Esta mañana algo parecía distinto. Caminar descalza ha sido uno de los grandes placeres que me he permitido durante toda la vida. Música Me enamoré del mar. Me enamoré de aquel lugar. Música La vida pasó. Música Y allí conocí al que sería el padre de mí. Música Cuando ella se marchó para formar su propia familia, la casa se quedó vacía. Música 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 No he sentido miedo al ver a mi madre. Música No sabría decir cuánto tiempo he estado hablando con ella. Música Música Al volver a mi habitación, lo he comprendido todo. Música 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 Música